Vamos a ver entonces los puertos se abren en cualquier momento, porque hoy lo vamos a vivir, gracias a la gente y hasta los zapas, por confiar en innovación el llevante, se viene la puerta, me voy a decirlo, de raza norteña. Los puertos se abren en cualquier momento, un pequeño puerto chaleco con el canto con el vía. Vamos a ver entonces, hombre que se está llevando a peteo rodeado, peteo grande, movió la cabeza, puertos se abren, va a quitarle para el frente de ustedes. ¡Eso! ¡Lateralizamos! ¡No me escucha la pata del público!